¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, me da muchísimo gusto saludarles. Voy a hacer una videollamada con una personita muy importante que conocí a través de este canal, a través del hashtag de Hagamos Equipo Dental. Primero me comentó que cómo poder limpiar las prótesis, cómo quitar el yeso con un removedor de yeso. Yo no lo conocía, si tú lo conocías, adelante. Ella es de Argentina, de Buenos Aires, y se me hizo muy interesante. Me puse en contacto con Gaby. El video que van a ver ustedes a continuación es una colaboración con ella realmente. Muchas gracias Gaby. Voy a ver si puedo conseguir este producto aquí en México y pues ya traeré una reseña. O bien, si tú estás en cualquier otro país que no sea Argentina y puedes conseguirlo, hay un producto similar aquí abajito en los comentarios. Daniel, aquí está, esta es la marca, etcétera, para que lo vea la comunidad y lo comparta, porque realmente muchos laboratorios batallamos a veces con quitar el yeso, y no solamente de nuestras prótesis, sino también de nuestro equipo, y Gaby nos demuestra cómo se hace. Sin más, bienvenidos al canal y vamos con Gabriel. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y conocerte. Para mí también. Quisiera que tú nos explicaras el procedimiento, lo cual me pareció muy interesante cuando leí en tus comentarios del sistema que tú tienes o de la técnica que tú tienes para limpiar el yeso, ya sea en prótesis, de acuerdo a los videos que me han mandado, es en prótesis, y en nuestro equipo también, como son las muflas y articuladores. El producto lo descubrí cuando yo era estudiante, que veía que mi profesora tiraba los articuladores y las muflas en un balte que tenía en el producto. Entonces, mi curiosidad fue mayor, entonces le digo, ¿qué es lo que estás colocando ahí adentro? Porque yo veía que ella después los quitaba, más tarde, ellos se robaban en el laboratorio y dejaban eso ahí. Entonces me dice, mira, esto es algo que no todos saben usar y que no es que sea secreto, sino que no le dan importancia. Claro. A mí me llamó muchísimo la atención porque yo nunca lo había visto. Pueden ver suscriptores en mis videos que mis muflas no son óptimas, ya llevan su tiempo trabajando, pero sí, siempre el yeso se queda, aunque yo siempre recomiendo utilizar vaselina como desmoldante, pero esto ya es para limpiar tu equipo. Y sobre todo me llamó la atención a la hora de utilizarlo en prótesis, porque me he dado cuenta, no sé si también a ti te ocurre, cuando ocupamos un yeso más duro, por ejemplo, aquí se llama Belmix, que es un tipo 4, es con el que se corren las prótesis fijas generalmente, pero a veces te mandan prótesis removibles con ese yeso y está muy bien, pero queda más adherido a lo que es la parte interna, digamos en el paladar, hablando de una prostodoncia. Entonces, a veces sí tienes que estar batallando ahí, limpiando, como yo siempre he dicho, con la vaselina, un cepillo, pero esto se me hace una maravilla. No, 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 esto pasa su pincel, 10 minutitos, vas, lo juegas con agua jabonosa, agua fría o agua tibia, se no va un problema. Perfecto. Muy sencillo. Y pues ahí está esa alternativa y se me hizo muy importante este tip que Gaby nos comparte. Y les comparto, también voy a dejar aquí en la descripción el link de Gaby. Ella tiene un canal donde se dedica también a lo mismo, al gremio, a hacer trabajos, tutoriales de prótesis dental. Entonces, se trata de que todos nos apoyemos y si alguien gusta ir al canal, yo los invito a que vayan al canal, es muy buen contenido y también que la sigan en su cuenta de Instagram, porque pues también es una persona que trata de apoyar y poner un granito de arena y no quedarnos obviamente con el conocimiento que esto me está gustando muchísimo, esto me gusta muchísimo porque hay, pues dentro de la odontología a veces como que te reservas, ya sea como odontólogo, como técnico, te reservas el conocimiento y esto, al menos a Gaby y a mí hemos demostrado que no nos gusta. No. No nos gusta y pues es un granito de arena para compartir. Exacto, comparto esa idea, a mí me gusta todo lo que sé, como me lo enseñaron, a quien quiera preguntar, lo digo. Perfecto. Porque no me sirve de nada saber cosas si no las podés compartir. Perfecto, Gaby. Todo más que quieras agregar a este que va a ser tu video, tú lo haces, yo lo edito y vamos adelante. No, enviarle saludos a todos y jamás hubiera pensado que un simple video lo hubieras visto tú. Y me enviarle saludos a Angie, porque yo soy seguidora de Angie. Ah, claro. Y con ella también, sí, con ella aprendí muchísimo. Y siempre digo, detrás de un buen profesor existimos los alumnos. Claro. Y en mi caso, yo quisiera enviarle un saludo a mi profesora Olga. Claro. Y ella me enseñó mucho de todo lo que sé, porque a través de tú no aprendes, pero siempre hay un profesor que te está motivando. Sí, y hablando en particular de Angie. Y pues también un saludo a Angie, yo sé que tú lo vas a ver este video. Te queremos y pues ya somos varias personas que pues esto se está conjuntando y esto me gusta, de crear una comunidad y ese siempre fue el objetivo del canal, crear una comunidad y conocer muchas personas. Y pues a través de la tecnología y lo que tenemos hoy por hoy, pues tratar de aprovecharlo. Bueno, te doy muchas gracias, Gaby. Estamos en contacto. Y pues cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? Muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es para mostrarles cómo funciona el removedor de yeso. Es la marca CECAL y lo fabrica Bykril aquí en Argentina. Este frasco tiene un litro, o sea que dura muchísimo. Yo lo compré hace menos de un año, pero no he utilizado casi nada. Más de la mitad está lleno. Bueno, yo voy a usar mi taza de goma. Vamos a colocar el producto. Vamos a destaparlo porque todavía tiene la tapa de seguridad que es importante porque si no el producto es como que se evapora. No tiene olor fuerte. No pica en las manos, o sea que tampoco necesito usar guantes. Vamos a colocar el producto en mi taza. No hace falta usar grandes cantidades. Mayormente lo que yo hago es guardar el producto que quedó. No lo tiro, lo paso por un colador y es suficiente. Coloqué los oclusores en un bols para no desperdiciar. Y lo que vamos a hacer es colocar el tazón acá adentro y pasar con el pincel. Solo mojando. Así, de los dos lados. Esto lo dejo reposar 10 minutos. Todo mojado de esta manera. Lo que voy a hacer durante esos 10 minutos, de a ratitos, volver a pincelar. O incluso se puede dejar el producto así, dentro del oclusor, dentro del producto y no pasa nada. No sé si ya se dan cuenta que en esta parte el yeso ya se ha disuelto. Pasó el pincel y el yeso empieza a desvanecerse. Se afloja. No queda nada pegado. Acá también, miren. Se nota que el yeso ya salió. O sea, el producto es excelente. Y en las dentaduras, en menos de 10 minutos, miren, para que vean. En menos de 10 minutos el yeso sale todo. Bueno, dejamos pasar los 10 minutos. Y quiero que vean que ya no nos queda casi nada de yeso. Así que imagínense lo bueno que es el producto. Si hace esto en el oclusor, que es de bronce poroso, donde el yeso se nos queda retentivo todo el tiempo. Imagínense en las dentaduras. No queda nada. El producto es excelente. Y como para que tengan una idea, aquí en Argentina cuesta entre 400 y 500 pesos. Que vendrían a ser un poquito menos de 10 dólares. Bien amigos, es así como termino este video. Me da muchísimo gusto. Y espero que les haya gustado esta pequeña colaboración con Gaby de Argentina. Vayan a su canal, suscríbanse. Sigan su cuenta de Instagram. No importa la distancia, no importa donde estemos. Si tú tienes algo que aportar, de verdad, este es tu canal. Aquí cabemos todos, vayan. Aquí cabemos todos. Y me da muchísimo gusto. No olviden suscribirse a mi canal también. Y van a venir más colaboraciones. Estoy muy emocionado. Nos vemos hasta la próxima en un siguiente video, amigos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.